Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez es una cosita más sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero bueno, esta es una, por así decirlo, es ya la cuarta parte de la guía de Pokémon Sol y Pokémon Luna De cómo conseguir esas 100 células de cigarde, bueno, que realmente ya sabemos todos que son 95 células y 5 núcleos de cigarde Pero bueno, voy a seguir con la siguiente isla, que si no recuerdo mal, ya hicimos lo que eran los 5 núcleos Hicimos los de la isla de Melemele, las islas de Akala, así que hoy toca lo de la isla de Ula Ula Como ya sabéis, las células son el elemento principal de cigarde y al recolectar estas Podremos crear más cigardes separándolos y los volvemos a resamblar para conseguir las formas de 10% o 50% Y ya sabéis que incluso podemos llegar a, si conseguimos las 100 células, que es el objetivo de esta guía Podemos crear la versión final del cigarde con la habilidad de agrupamiento Como ya sabéis, hay 95 células en Alola, llegando a 100 de los elementos de cigarde Que son para encontrar, ya sabéis, con los últimos 5 núcleos de cigarde Que luego le dan movimientos específicos, como velocidad extrema y alguno más era, que ya casi ni me acuerdo Bueno, me acuerdo, pero tendría que pensarlo un poco Pero bueno, ya sabéis que hay 14 de estas células en la isla de Melemele, 18 en la isla de Akala Y en la parte que hoy vamos a hacer hay 30 en la isla de Ula Ula Hay 28 en la isla de Pony y 5 en el paraíso Aeder Como ya sabéis, dependiendo de si estamos jugando Pokémon Sol o Pokémon Luna El horario es distinto, así que tener cuidado para conseguirlas Y ya sabéis que algunas células solo aparecen de día o incluso otras solo aparecen por la noche Eso es lo que tenéis que tener principalmente Ya sabéis, es lo más importante porque en Pokémon Luna creo que son 6 horas más o algo así O 12 horas distintas Mientras que en Pokémon Sol es la hora realmente que hay ahora en la vida real Vamos a decir así, ahora mismo son las 5 En Pokémon Sol son las 5 En Pokémon Luna es distinto, así que puedes tener un poquito cuidado con esos horarios, ¿vale? Vamos a empezar ya con las islas Ya sabéis de la isla Ula Ula Son 30 islas, así que intentaré no alargarme mucho en el vídeo Porque son muchas, pero bueno Ya más o menos no has quedado muchas menos células Bueno, la primera está en la ruta número 10 Donde estáis viendo ahí al lado de ese cazabichos, por así decirlo En la ruta 10 en la que luego si se sube Luego cuando llegas al final de la ruta puedes subir a la cima de la montaña Con el autobús De los executors, que está bien chulo Y bueno, esta célula como estáis viendo Tiene que ser de día para poder conseguirla Luego la siguiente célula En esta isla de Ula Ula Tiene que ser en la ruta 11, es decirlo un poquito más avanzado Y de esta vez tiene que ser de noche Como estáis viendo justo al lado del camino Así que si estáis dando una vuelta de noche La veréis tranquilamente Luego en la ruta 12 Como estáis viendo Ahí es donde se consigue otra de las células de cigarde Ya sabéis, son las cositas verdes Que hay siempre por el camino Y que brillan Y bueno, esta tiene que ser de día Para poder conseguirla En esta misma ruta En la misma ruta En la ruta 12 La podemos conseguir también de día Igual que en la anterior Como estáis viendo En un poquito más Un poquito más avanzado Es decir, un poquitín más abajo Es donde se consigue la siguiente célula Si os fijáis Está justo un... Casi al empezar la ruta 12 Y luego justo Un poco más avanzada la ruta 12 Se consigue la siguiente Como estáis viendo También tiene que ser de día Para conseguir esta célula Luego la siguiente célula Está en la ruta 13 Como estáis viendo Justo al lado de la caravana Y por supuesto También tiene que ser de día Como estáis viendo en las imágenes Luego tenemos otra Que es en la misma ruta La ruta 13 Pero esta vez Es donde está el... El policía Que está con el inmutable Ya sabéis que está ahí Pero tiene que ser de noche Y justo en la esquina Al lado de la casa Bueno, al lado de la casa Justo donde las escaleras Pues ahí es donde podemos encontrar Otra célula de cigarde Eso sí, de noche ¿Vale? Eso es bien claro Luego si vamos a la ruta número 14 De donde estáis viendo Pues ahí podemos directamente Conseguir otra célula de cigarde Tenemos que seguir en esta ruta número 14 Como estáis viendo También de noche ¿Vale? Igual que la anterior Son las 2 de noche Esta por supuesto También sigue siendo la ruta número 14 Esta tiene que ser de noche Y la vemos justo al lado de él Es un poquito más avanzada la ruta ¿Vale? Pues tampoco hay que avanzar mucho Son 100 metros más Y ahí conseguiremos otra ruta Otra célula de cigarde Perdón Luego si avanzamos un poquito más En la ruta número 15 Justo al lado de la playa Ya sabéis Donde luego se puede hacer Con el sarpido Y romper las rocas Y todo eso Tiene que ser de día Como estáis viendo Y ahí podemos conseguir Otra célula de cigarde Luego un poquito más adelante En la ruta número 16 Justo al lado del centro Pokémon Como estáis viendo Tiene que ser de día Y ahí podemos conseguir Otra célula más De cigarde Luego En la ruta número 17 Un poquito más avanzado Ya en el modo historia Aunque claro Ya habéis pasado Seguramente el modo historia Y estáis intentando conseguir Esas células de cigarde Esta como veis Tiene que ser la ruta número 17 Donde la podéis conseguir Luego seguimos En la ruta número 16 En la misma ruta En la ruta número 17 Ya sabéis En donde era Lo del Tiene School Si os acordáis En el modo historia Pues ahí También podéis conseguir Otra célula de cigarde Como estáis viendo En la imagen Luego Si os da Esta vez Es un poquito distinto No es en ninguna ruta Sino que es En la casa Aeder Pues ahí Justo al lado De los globitos Ahí podemos conseguir Otra célula de cigarde Eso sí Es importante Que esta sola Aparece de día Luego Si os acordáis Avanzando un poquito más En la historia Está el monte Rubor Como estáis viendo En la imagen Tiene que ser de día Para poder conseguir Esta célula Y está justo Ahí en esa esquina A la derecha Y a lo mejor Os habéis pasado Y no os habéis fijado En conseguirla Pero bueno Está en esa esquina ¿Vale? Luego un poquito más Adelante Pues tenemos El desierto De Jaina Y como podéis ver En el desierto Tienes que estar Justo al lado Del hombre de rojo Es muy importante Y ahí encontraréis Una célula de cigarde Esta ha sido De las más complicadas De conseguir De la isla De Ula Ula Porque claro Estar en el desierto Y si os fijáis En la rotondex Abajo El desierto Es el mismo lado Entonces por mucho Que vayas para arriba Para la derecha Para abajo Lo que sea No cambia nunca Lo del rotond Entonces es mucho Más complicado Conseguirlo Pero bueno Hemos sacado Una imagen En la que se ve Justo el hombre de rojo Para que sepáis Que al lado De ese matojo De árboles Es donde se consigue Esa célula En el desierto De Jaina Luego en el observatorio De Jokulani Como estáis viendo Ahí justo Se consigue Otra célula de cigarde Aunque esta Seguro que ya La habéis conseguido Si habéis jugado De noche Os aseguro que sabéis Que la habéis conseguido Ya al pasarnos Lo que era La prueba Esta de tipo eléctrico Luego la siguiente Está en Ciudad Mali Ya sabéis En el cabo de las afueras Como estáis viendo Esta tiene que ser De día Y justo debajo Ahí A donde está El parking De los coches También al lado De un hombre Señor de rojo También un pilín calvo También podemos conseguir Otra célula de cigarde La siguiente célula También tiene que ser De día Y también es en la ciudad De Mali Lo único que no es El cabo de las afueras Sino que es en la propia ciudad Como estáis viendo Y justo ahí Podemos conseguir Esa célula de cigarde Y por supuesto También tiene que ser De día Como estáis viendo Seguimos en esta ciudad En la ciudad de Mali Lo único que Esta tiene que ser De noche Para poder conseguirla Donde estáis viendo Justo en esa casa De arriba A la derecha Al final De la ciudad Al lado de la niña En esa esquina de la casa Encontráis una célula de cigarde Como estáis viendo Luego si seguimos Un poquito más adelante Ya sabéis que está El parque de Mali Es decir justo arriba Pues ahí podemos conseguir Justo al final del parque Arriba a la izquierda Al final del parque Del todo También podemos conseguir Otra célula de cigarde Esta también nos ha costado Porque dábamos vueltas Por el parque Y no la encontramos Y resulta que estaba Arriba a la izquierda Así a lo bobo Vale porque era un poco Eso son células Que están en una ubicación Estimadamente Que a lo mejor No vas a ir Vale yo no voy a esa esquina Que no hay nada Entonces luego está una célula O hay objetos O lo que sea Entonces es más complicado Conseguirlas todas Luego si seguimos Tenemos en el monte De la anaquila En la cima justo Tenemos justo Otra célula de cigarde Como estáis viendo En esa imagen Seguimos en este monte En la anaquila Ya sabéis En la ladera Justo si bajamos Tenemos otra célula De cigarde Luego ya cambiamos Un poquito Y en el pueblo Po Tiene que ser de día Ya sabéis donde suele llover Y esas cositas Bueno Donde suele llover Donde está el teen school Pues ahí justo al lado De una caravana De color amarilla Ahí es donde está Otra célula de cigarde Que esa si no vas Especialmente para allá Yo creo que No lo habíamos visto En el modo historia Luego también Luego también en este mismo pueblo En el pueblo Pop Pero esta tiene que ser de noche Al lado de una caravana De color rojo Justo al otro lado En la contraria A la izquierda Podemos conseguir Otra de las células Luego ya si seguimos Un poquito hacia adelante En las ruinas De la cosecha Justo afuera de las ruinas Vale no se va a decir Que entremos Está afuera de las ruinas Como estáis viendo No hemos llegado a entrar Afuera Justo a la izquierda Tenemos una de las células También de cigarde Luego si seguimos Un poquito más adelante En la playa menor También tiene que ser de día Es muy importante Vale Si hay alguno Que no he dicho Que es de día de noche La imagen se ve claramente Porque tampoco estoy Todo el rato mirando Si os lo he dicho No lo he dicho Y alguno os juro Que se me va a pasar seguro Pues justo en esta playita Ya sabéis Abajo a la izquierda Abajo del todo Donde está dando la sombra Al lado de la piedra Pues justo donde podemos Conseguir otra célula Seguimos en esta playa Pero esta vez Tiene que ser de noche Y justo al lado derecho Donde podemos conseguir Otra de estas células De cigarde Ya sabéis En la playa menor Y tiene que ser de noche Luego si vamos A la aldea de los tapus Ya sabéis Justo donde está El mercado ese Que han puesto unas vallas Que no supe pasar Y cosas de esas Donde la destruyeron Los tapus Entonces como ahí No se puede pasar Justo ahí Hay una célula de cigarde También Luego si seguimos Un poquito más adelante Ya sabéis En el modo historia Tenemos los jardines De hula hula En donde podemos conseguir El pokémon Que ya sabéis Que es el pokémon pájaro Que cambia dependiendo De las flores y todo Y bueno Aquí podemos conseguir Otra de las células Y luego ya para terminar También estos jardines De hula hula Podemos conseguir Otra de las células Justo arriba A la derecha Podemos conseguir La primera de las células En la anterior Está justo al principio De empezar estos jardines Y la otra Está justo al terminar Los jardines A la derecha Está la otra célula De cigarde Como ya sabéis Todas estas imágenes Son nuestras Estáis viendo Que es el mismo chico Siempre Pero bueno Hay un compañero Que tiene una Tiene una grabadora Porque también Hace gameplay Y todas estas cositas Entonces como Bueno Gameplays Sino que lo graba Y luego no lo pasa Para que lo veamos Aunque no le gusta Subirlo a Youtube Que no sé Porque hemos dicho Que lo puede subir Que no pasa nada Entonces como tiene La capturadora Le hemos dicho Pues mira Decimos donde están Las células Y tú las vas Luego pasando Las imágenes Entonces nosotros Le decimos Donde las encontramos Y luego nos pasan Las imágenes En una alta calidad Como estáis viendo Porque si tenemos Que hacer fotos Con nuestros teléfonos Siempre salen Las rayitas Que suelen salir En todas las pantallas Así que espero Que al menos Estemos ayudando Ya entre todos Los que somos Somos 4 o 5 amigos Y entre todos Esperemos que al menos Estemos ayudando Ninguno se atreva A subir ningún vídeo En Youtube Y bueno Como yo ya sabéis Que me gusta Me encanta ayudaros Y todo Digo pues ya que Yo aprovecho Yo consigo Todas esas células De cigarras Digo pues que mejor manera Que no ayudaros A vosotros también Vale Entonces ya tenemos También las 30 Células de la isla De Hula Hula Recordad Sobre todo La franja horaria Depende del juego Que estemos jugando En sol o en luna Y lo más importante Es eso Tenemos los 5 núcleos De cigarras Que nos dan 5 movimientos exclusivos Tenemos ya 14 De células De la isla De Melemele Tenemos 18 De la isla De Akala Y tenemos Estas 30 De la isla De Hula Hula Así que el próximo vídeo Que os haga De esta guilla Lo más seguro Que sean las 28 De esa isla De Pony Que también Tiene pinta Que va a ser Un vídeo largo En que intento No alargarme mucho También quiero recordaros Que nos faltan Todavía 5 En el paraíso Aéder Aunque a lo mejor Prefiero que os suba El primero Los 5 del paraíso Aéder Y luego las otras Pero bueno Eso ya veremos ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pedazo De guía Que le deis Hay mucho ánimo A esta guía Para que siga subiendo Esas otras dos Partes de la guía Que nos faltan Ya sabéis Que si tenéis Alguna cosita Especialmente Pokémon Solo Pokémon Luna O cualquier otra cosilla No dejéis en los comentarios Que me encanta ayudar Y bueno Ya que me encanta Y puedo hacerlo Pues porque no De mejor manera Que al menos que os ayude Así que nada más Espero que os haya gustado Esta parte Ahí animar A la serie A esta guía Para que os siga subiendo Las demás partes De la guía Y nada más Disfrutar de esta pedazo De saga Este pedazo de juego Que es increíble Y nada más Gracias a todos por ver el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!